¡Oye, oye! ¿Qué quieres de ahí? Gracias, gracias. David Ramírez. David Ramírez, amigos. Ante Ditson Arias. Ahí está Ditson Arias, amigos de la concha. Ahí están los hermanos. ¿O dir, eh? ¿O Ditson? ¿O Ditson? Ditson, excelente, Ditson. ¿O te trajo los guantes azules ahorita? ¿Para los guantes? No quiero que me vayas enterrando. No quiero que me vayas enterrando. ¡Ando en Puente Azul! ¡Puente Azul, señores! ¿Dónde está en Puente Azul? Bueno, estamos en otro combate. David Ramírez ante Ditson Arias. Está teniendo 115 libras. Ahí David Ramírez, mira, de rojo con blanco. Está aquí. Y son Arias de oro con blanco. ¡Viva! 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 en este primer rato en el izquierdo moviendo en parte de Ibi Ramírez a Dixon Arias para atrás a este muchacho Dixon Arias finalizado amigos, vete al primer rato bueno estamos en este segundo asalto Ibi Ramírez ante Dixon Arias ese ya dice la demanda de Ibi Ramírez le dice al de negro con blanco que es Dixon Arias baten 115 libras que es Dixon Arias el segundo el segundo el segundo rato regresado el segundo rato el segundo rato último asalto así que Ibi Ramírez ante Dixon Arias el segundo rato ¡Aquí! 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 Abocando David Ramirez a Dickson Arias de La Concha, hermano de Adair. Es la Concepción. Concepción más allá. 10 segundos Esa es la pelea, mira el paño a los jueces Esa es la pelea, mira el paño a los jueces Esa es la pelea, mira el paño a los jueces